¡Vamos! 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 Y como te lo digo, acá comienza el éxodo pero es un éxodo de felicidad Toda es la alegría que se está viviendo aquí en este fanfest la verdad que la emoción la estamos viendo ahora mismo en la pantalla gigante el vivo totalmente una estrella bueno, ese último gol de Lautaro que nos ayudó a todos y acá se viene toda la gente que se va directo para el nuevo festejo ¡Vamos! la definición tan dramática con los tiros desde el punto del penal bueno, ya es una multitud que festeja mientras se ven todavía las imágenes en pantalla gigante en este momento aquí en el fanfest está empezando a lloviznar es una llovizna muy pequeña y de los que sirven para bajar un poquito unos grados la temperatura que fue muy alta durante todo este encuentro que se extendió por supuesto en los tiempos occidental y encima esta tan emocionante definición gracias a bueno al maestro a Dibu y a la precisión de nuestros jugadores y bueno al equipo entero hoy Argentina ya puede asegurarse está en la semifinal de la Copa del Mundo que está el 2022 aquí en el fanfest es verdaderamente un gran festejo todo se va a extender hasta altísimas horas de la noche en todo el país principalmente en la Ciudad de Buenos Aires los festejos se van a extender al obelisco tal vez a la Plaza de Mayo bueno todos realmente muy, muy, muy felices y felpitando más alegrías hay un gran nido hasta disfrutar que nos mandó le das en el país y ahora no porque la Poza contaminación es robesin de mis la Puja hoy les da la Poza de medicina ernen Se acaba de agarrar a llover torrencialmente El mar de lo que es el centro de los festejos El agua dejó de ser una llovizna Bueno, no tengamos un pequeño baño de alegría Más alegría todavía Aquí celebrando esta victoria Y este paso a la semifinal El mar de lo que es el centro de los festejos ¡Feliz Díaz! ¡Argentina! 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 Todo es alegría, todo es un festejo aquí. Y es una caravana, un tren detrás del otro, repleto de hinchas que vienen con un canto que se puede escuchar acá desde lejos ya. Faltable el tema de la moja acá. Y es una caravana, un fortale. ¡Argentina! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!